Ya hoy es el día que vamos a estar relajados, no hay apuros, pueden emborracharse después. O durante. Sobre todo, más bebedoras que bebedoras, y vamos a pasar eso entre todas las mujeres que van a demostrar que saben beber y que quieren... Y que saben cantar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos! 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 Diana, ¿cómo surge la motivación de este trabajo y cuál es la propuesta artística que ustedes deciden traer a Villa Clara? ¡Vamos! Es un encuentro de amistad con Claudia Rojas, actriz y documentalista y una mujer... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!